Bien, nos acompaña la analista político Rosío Monasterio. Buenos días. Bueno, yo creo que Trump ha sido votado por los americanos para que sea su presidente y está haciendo la política con la que llegó al poder. Y él, su programa llevaba que iba a controlar la inmigración. Y yo creo que los gobernantes de los países tienen derecho a controlar la inmigración y a, bueno, pues a asegurar y a proteger de las amenazas a sus ciudadanos. Y eso es lo que está haciendo Trump, ni más ni menos. Con independencia, Rosío, de que ese informe que se suele tener como referencia, por lo menos en este apartado, dice que ha habido algún que otro error metodológico a la hora de, digamos, etiquetar a los países. El informe de la EIS lo que dice es que detrás de Siria, México es el segundo país con más violencia, más muertes violentas. No da igual que sea el segundo o que esté entre los diez primeros. La realidad es que efectivamente son exportadores de narcotráfico y exportadores de violencia. Otra cosa es cuál es la solución. Pero eso es un dato real que no podemos obviar ni... Yo entiendo que a muchos les molesta, pero es un dato. Y luego las soluciones son varias. Pero eso es un dato que es verdad. Además, lo que tenemos que ver es que Trump lo dice. Clinton y Obama hacían el muro y no lo decían. Y yo veía a todos los políticos callados, ¿no? Porque esto no es más que la prolongación del muro que ya empezaron otros, ¿no? Y ahí nadie criticaba, nadie decía nada, ¿no? Efectivamente, a lo mejor el que no está cumpliendo con su deber son los políticos mexicanos que no son capaces de atajar la corrupción. No son capaces de dar seguridad a sus ciudadanos. Porque tenemos que entender que los mexicanos lo que quieren es vivir en su país en paz y tener progreso y prosperar. Y eso es lo que tenemos que intentar, que cada uno en su país de origen progrese. Eso es lo ideal. Y eso no se consigue permitiendo a políticos como los mexicanos seguir con la corrupción hasta el infinito. Porque los que están exprimiendo a los mexicanos, los que están machacando al pueblo mexicano, son sus gobernantes, no Trump. Y aquí es muy fácil hacer el discurso antiamericano, que es, por otra parte, el típico discurso de Latinoamérica que se hace cuando no puedes dar tus soluciones políticas a tu propio pueblo. Entonces miras a América y dices, los yanquis son los causantes de todos nuestros problemas. No, ya está bien de ese victimismo, vamos a ver si están haciendo algo los políticos mexicanos por resolver el problema de su pueblo o no. No están haciendo nada, absolutamente nada. Y eso es lo que les lleva a querer emigrar. Y a la tristeza, que es de tener que abandonar tu país, el desarraigo, de tener que abandonar tu familia, y abandonarlo todo porque tus gobernantes no son capaces de resolverte y de prometerte un futuro mejor, ¿no? Que no podemos echar toda la culpa a un Estado mexicano porque a Estados Unidos también le viene muy bien tener un socio con baja calidad laboral, con bajos empleos, con bajos niveles de vida. Si le viniera también, ¿por qué no fomenta la inmigración para bajar los salarios? Que eso es lo que entiendo que promueveis vosotros. Vosotros creéis que entre más inmigrantes los países, supongo que para fomentar y bajar los salarios y conseguir que las fábricas sean más competitivas, etcétera, etcétera. Eso, claro, eso le viene muy bien a los explotadores. Claro que sí, pero no. Pero es que aquí estamos hablando de otras... No, no, claro, yo entiendo que una inmigración masiva es fantástica para las fábricas, porque la señora Merkel, entiendo que querrá que vengan muchos refugiados a Alemania, porque así consigue mantener un sistema de sueldos bajos. No, no, claro, entonces yo entiendo que la izquierda, que ahora fomenta y que favorece que le baje la bajada de sueldos, la explotación, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en la dignidad humana y creemos que cada uno tiene que conseguir su futuro en su país lo mejor posible. Y por eso decimos que hay que ayudarles en su país de origen, no dejarles pasar para luego explotarles en los países desarrollados. Claro, no, es que a lo mejor vosotros estáis en eso, pero nosotros no. Nosotros creemos en la dignidad humana, creemos en la dignidad que da el trabajo. Y hay que saber si les podemos dar un trabajo digno o no, porque yo creo en el trabajo y en la dignidad del trabajo, no la explotación. Si es del país, solamente crees en el trabajo y si es del país. Vamos a escuchar a Rocío en ese punto de la responsabilidad compartida. Decía usted hace algunos minutos que los mexicanos están siendo, los ciudadanos quiero decir, están siendo víctimas de la inacción, en cierta medida, de su gobierno, que no es una responsabilidad de los Estados Unidos. Pero coincidirá usted con que hay responsabilidad también en el tema del narcotráfico en una y otra parte de la frontera. Vamos a ver, están dando datos de consumo de Estados Unidos, pero yo entiendo que vosotros no defendéis que haya que encarcelar a los consumidores de droga. Digo yo que habrá que ir al foco y al origen de los que están distribuyendo esa droga y los que fomentan que entre narcotráfico en Estados Unidos. Y eso es de lo que está hablando Trump. Por otra parte, insisto, lo que le está pasando a Trump, aparte del sistema de check and balance que tienen en el gobierno americano, lo que tiene es una administración, y esto no lo digo yo, lo dice gente que trabaja con ello, con Alexander Acosta, que es el secretario de Estado del Tesoro, la administración está plagada de la gente de Clinton que han decidido hacerle la vida imposible a Trump, claro, y se dedicaron a colocar sus grandes lobbies, sus grandes organizaciones en la administración. Y esto es un dato que me da alguien que trabaja dentro de la administración de Trump, que me dice, Trump, es muy difícil que le dejen hacer su trabajo, porque toda la administración está plagada del mundo de Clinton, que creó su red clienteral para conseguir, bueno, pues eso, se dedicaban a eso, a extender sus redes clienterales con los lobbies, etc., esa política mundialista de los Clinton. Entonces, Trump tiene que luchar contra eso, y por eso tiene que luchar contra el aparato del administrativo americano, que es muy difícil, que es muy difícil, y eso no es una debilidad. Lo que él está es cumpliendo con su programa, y para lo que le votaron los americanos, porque si los que estamos aquí defendemos la democracia, entenderemos que un gobernante en una democracia que ha sido votado tendrá que llevar a cabo las cosas por las que se le votó. Y yo creo, y corríjame si me equivoco, que el tema de México del muro, que el tema de Cuba, que el tema del cambio climático, lo llevaba en su programa. No sé por qué decimos que ahora es un gesto por debilidad política, no, simplemente es cumplir con lo que dijo en su programa y para lo que le votaron, y eso tenemos que respetar, si es que respetamos la democracia, ¿no? Y además, otra cosa, con el tema refugiados y el tema inmigración. ¿Qué pasa? ¿Cuántos inmigrantes o cuántos refugiados han votado los americanos que pueden entrar en Estados Unidos? Porque si estamos hablando, o la señora Merkel con los alemanes, si estamos hablando de Estados-nación, ¿eso alguien ha votado? ¿Cuántos refugiados podían entrar en Alemania? ¿Merkel ha preguntado a los alemanes? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Van a entrar 3 millones? ¿Van a votar 3 millones luego dentro de Alemania? ¿Eso cómo se...? ¿Eso cómo se...? ¿En un sistema como el que tenemos? No, 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 pero es que aquí parece que... ¿Cuál es el límite? ¿Es un millón o es un millón doscientos? ¿Al 201 le dejamos fuera? ¿Ah, por qué? Entonces, esto es un debate muy serio. Eso tampoco es... Ya, ya, pero que hay que... No es... De verdad, o sea, que eso sí que sería criticable, que algo para que no le votaran, ¿eh? Era de responsabilidad al gobierno mexicano, por descontado que no. Pero no se puede hacer un análisis de trazo grueso, intentando señalar con un dedo y decir, no, la culpa es de los yanquis por el consumo de drogas o no, la culpa es de los mexicanos por tal... Pues no, todos son corresponsables, y desde luego, cuando digo que no se puede hacer un análisis de trazo grueso, tampoco se puede hacer una solución de trazo grueso, o teórica solución de trazo grueso, como poner un muro de hormigón, que no... Que este problema en concreto no arregla absolutamente nada. Bueno, evidentemente... Otro problema puede que sí, pero este en concreto... Pero entre todos los que podemos defendéis que desmontemos las vallas de Melilla. Sí. Y eso se lo vais a contar a los españoles, ¿no? Y cuánta gente creéis que podemos en España dar un trabajo digno, darle un futuro... De verdad que vosotros le contáis a los españoles que vamos a abrir las vallas de Melilla. No, no, si ya lo hemos contado. Vamos a insistir que nos quedamos... Señores, nos quedamos con independencia del programa político de Podemos y del punto de vista de España. Tenemos gracias por este acercamiento a las relaciones del gobierno de Donald Trump con México primero y luego con Cuba en el contexto latinoamericano. El tema de la isla caribeña, Rocío, se veía venir. Bueno, pues una vez más el cumplimiento de su programa. Yo agradezco mucho que Trump por fin tome medidas con Cuba y que sean las medidas que a mí me parecen adecuadas. Porque los cubanos estamos hartos ya de la compasión. Estamos hartos de que vengan a hacer turismo y que vean como una niña cubana es explotada y prostituida y nos den una mísera propina y se vuelvan a casa pensando que han cumplido con su deber y con la conciencia limpia. Eso es lo que se fomenta con las empresas que entran en Cuba y que pagan a los castristas. Porque tenemos que entender que cada empresa que entra en Cuba al final lo que hace es pagar a una agencia cubana que es de Raúl Castro y sus militares. Y de eso el 5% va a los cubanos. Es el neoesclavismo. Entonces lo que ha fomentado Obama y lo que han fomentado otros muchos estos marxistas, pijomarxistas de iPhone que nos hablan de Cuba y no lo conocen y no conocen lo que están sufriendo los cubanos ahí lo que han fomentado es el neoesclavismo. Porque los cubanos hoy son víctimas de la esclavitud de muchas empresas que van ahí y que aprovechan esos vínculos con los militares de Castro para enriquecerse una élite y una casta. Sí, es una casta, que a eso le gusta mucho a Podemos hablar de casta. Eso es lo que estamos favoreciendo en Cuba. Por alusión... Pero vamos a ver, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Lo que ha hecho Trump es bloquear los acuerdos con las empresas que pertenecen a un conglomerado que se llama Caesa que tiene todas las empresas controladas por los militares cubanos no con las empresas de los cubanos. Trump ha dicho, yo voy a apoyar al pueblo cubano no a la casta de los militares castristas. Eso es lo que ha dicho y eso se ha acertado. ¿Por qué? Hemos visto ya cuál es el resultado de las políticas de Obama. Con la política de Obama aumentó la represión en Cuba. Hay más presos cubanos políticos encerrados en cárceles y en cárceles de tortura. El último es Eduardo Kardec, del que no hablamos que lleva desde diciembre encerrado en una cárcel, torturado y ahora a tres años la han condenado. Y aquí nadie habla de eso. Claro, en España no hablamos porque queremos que Rajoy vaya a visitar a Raúl Castro. Y no queremos injerencias. Y por otra parte tenemos que entender además que los cubanos de lo que huyen es de un régimen totalitario, comunista, que no permite la libertad. Y ellos no pueden salir a la calle porque en cuanto sales a la calle te encarcelan. Porque en cuanto dices algo, dejas de comer mañana. Porque si estás estudiando, dejas de ir a la universidad. Porque si tienes un piso y eres un médico, te quitan el piso. Por eso necesitamos los cubanos que nos ayuden desde fuera. Y por eso la política tibia, mediocre de Europa, que tanto habla de libertades y luego firma con Bruno Rodríguez, olvidándose hablar de los presos políticos y olvidándose hablar de las elecciones libres en Cuba, es vergonzosa. Y por eso es vergonzosa la posición de todos aquellos países que prometen libertad y luego negocian con Cuba. Porque lo que hacen es mantener al castrismo. Y eso es lo que hay en... ¿Es esta la ayuda que necesita realmente el pueblo cubano, Raúl Peña? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y creo que además aquí en este discurso que se estaba articulando hay una parte que es un poco tramposa o un poco confusa. Porque estábamos hablando hace un rato de que la culpa de lo que pasa en México es de los gobernantes mexicanos, sin embargo ahora la culpa o no culpa de lo que pasa en Cuba parece que es de los gobernantes estadounidenses. Y ambos son corresponsables de todos. Lo que está claro, más allá de experimentos teóricos o de que uno pueda filosofar sobre esto o lo otro, es que desde que el 7 de febrero del 61, todos conocemos supongo la anécdota, Kennedy le pidiera a los puros a Salinger y firmara el bloqueo, durante cinco décadas ha habido una situación que al que no le guste esa situación, que hay gente que dice esto es horrible, esto no puede ser así, desde luego perseverar con las mismas políticas o un reconocimiento de las políticas que se han llevado durante cinco décadas, pensar que eso va a dar un resultado contrario, rayan la astuticia más absoluta. Es decir, hay que probar otras cosas, hay que hacerlo de otra forma. Ha quedado clarísimamente demostrado que el sistema de bloqueo, el sistema del embargo, el sistema de la línea dura, no funciona, no ayuda a nadie, no ha ayudado a una evolución de la isla en ningún sentido, ni ha ayudado a la población. Y yo no creo, y tú comentabas antes Rocío, algunas escenas dramáticas de cuestiones relacionadas con el turismo, con el turismo sexual, tal, esto lleva existiendo desde que... Y por eso tenemos que cerrar los ojos. No, 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 pero ¿quién está diciendo que cerramos los ojos? Ya, ya, si es que yo entiendo que en Podemos, que soy socio de los bolivarianos, y el castrismo, os siente mal todo esto, porque vuestro líder monedero va a La Habana a rendir pleitesía a Raúl Castro. Rocío, lo primero, lo primero, yo soy madrileño. No, pero tú estás en Podemos, estás en un partido que avala estas tesis. De aludse para ser estatus. Y lo segundo, te estoy diciendo exactamente... Pero estás en un partido que desciende... Pero vamos a centrarnos en el tema de Cuba, vamos a obviar un poco las alusiones personales. Estoy diciendo que las escenas dramáticas y dantescas que usted me ha contado, que yo sé que existen y que me parecen tan dramáticas y tan dantescas, más o menos parecido que a ustedes, a lo mejor usted las vive con más cercanía, porque tiene más relaciones con esa tierra que yo, pero me parecen igualmente dramáticas, yo las llevo yendo a hablar muchas décadas, y usted seguramente también. No es algo que esté sucediendo ahora porque Obama hizo un deshielo de relaciones, en absoluto. Y una cosa sí quiero coincidir con Rocío y con algunas de las cuestiones que se han comentado. Es un golpe... Tiene más de simbólico las medidas que está tomando Trump ahora que de efectividad real. Es decir, en realidad, la única medida que se puede enmarcar claramente, como decir, esto sí que es un auténtico cambio respecto a la teoría política, es lo que has comentado del conglomerado militar y de dónde te le dirige las medidas, porque el resto son un poco más de cara a la galería, en realidad sigue habiendo modalidades de vida... Vamos a compensar y equilibrar tiempos... ¿Qué será la línea de Trump o definitivamente va a una mayor dureza? Yo creo que Trump es muy claro y no tiene miedo a hablar claro y hay que distinguir entre el político y sus políticas y yo defiendo las políticas de Trump, ¿no? Y además yo creo que en este caso la libertad se garantiza con seguridad, en el caso de México, y la libertad se garantiza y se defiende criticando la dictadura, en el caso de Cuba. Trump ha sido claro. ¡Gracias! ¡Gracias!